Yo les dañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían no importarte Son las que más te invaden en el mundo Al recordarte Ojalá pudieras volver al tiempo Para verte de nuevo Para darte en mi beso Tengo que soltarte de él No has comprado que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar de su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que dolera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existas, donde no hay nada Donde vuelvo, donde estás No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te mando en un lugar lleno de luz Y el cuarto lleno de luz Y el cuarto lleno de luz Que la vida puede terminar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por No puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá Ojalá pudiera Ojalá pudiera Te volveré en el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte en mi beso Y nunca soltarte No comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que dolera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo, donde estás No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te marche Y cuando me pongo aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré No llores por mí Te llores por mí No llores por mí No llores por mí No llores por mí Es tan bello No llores por mí Gracias por ver el video. 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 Bye, Grandma. Bye, Grandma. I love you.